Ojalá tú y yo nos quedemos hasta la final Primero y segundo lugar No importa que ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Lupillo Rivera confesándole a Leska Que ojalá ellos dos se queden en la final Y que ganen el primero y el segundo lugar Ahí a Leska le dice Leska que así va a ser Que así será, no hay por qué dudarlo ¿Quién? Primero y segundo lugar No importa quién ¿Así va a ser? Y pues a Leska le dice Leska que así va a ser Están platicando acerca de los insultos de Maripilli De la traición de Alana, de la traición de Geraldine Comenta aquí a Leska Que no debe de ganar alguna de ellas O pasar hasta el día lunes Que obviamente son muy traicioneras Y que llega a una conclusión Llega a la conclusión de que Todas tienen algo en común ¿Y qué es? Dice que le tienen celos Que por eso entre todas se unieron Y ahora la atacan Vamos a ver a continuación Lo que estaba diciendo aquí a Leska Estar bien con la gente aquí pues Y es que comenta aquí Lupillo Que lo que quieren ellas Es quedar bien con la gente Así, quieran que ahora No está bien lo que ellos están haciendo Es un tema de principios Bueno, sí, por eso digo Tema de educación y principios Ellos, ellos Y pues dice Leska Que es un tema de educación y principios Y que ellos no lo tienen No los tienen O sea, ellos están cambiando eso ahorita Y va a quedar bien pues Entonces dicen que tal cual Los demás no tienen ni principios Ni valores Y ni son leales En especial Alana y Geraldine Que por qué traicionaron al cuarto agua La gente que algún tiempo Los humillaron Lo hacen, ¿sabe? Mira, muy fácil Y bueno Leska sigue aferrada con lo mismo De que le tienen celos Y que por eso es que se dio todo esto Dice, a ver Todo es muy fácil Lupillo Lo que pasa es que Yo soy muy guapa Y ellas tienen celos De que yo soy muy guapa Y lo Soy lo mejor de aquí Entonces Lo que ellas quieren Es hacerme la vida Imposible Juntándose Ellas dos quieren quedar bien Con la que algún tiempo En algún tiempo las humilló Solo por el hecho Porque me quiere humillar Ahora a mí Entonces Dice que Que fue eso Que Geraldine y Alana Se unieron con Mari Pili Para humillar A Leska Porque No la quieren Ustedes dan cuenta Que realmente No me tenían aprecio No me tenían aprecio ¿Qué es lo que tenían conmigo? Quizás celos Quizás algo Quizás Hay algo que Y es lo que dice Que lo que tienen es Quizás celos De ella Pero que De que hay algo En común Entre las tres Es que Vaya Que tienen algo En contra de A Leska Ellas comparten Con Mari Pili Que sienten hacia mí Que las unen Entonces Y comenta Que es eso Que las unen Los celos Que tienen en contra De A Leska Y que por eso Es que se juntaron Es por eso Es solo eso Porque ellas No están siendo Leales a nadie Simplemente No son agradecidas No son agradecidas Y bueno Comenta que no son Agradecidas Ni a Lana Ni Geraldine Por todo lo que Se ha dado aquí A lo largo De la temporada Porque indiferentemente De los celos O lo que sientan Uno tiene que ser agradecido Y es lo que comenta Aquí a Leska Que independientemente Si le tienen celos Envidia Lo que sea Que quieran ser Como ella Que eso no quiere decir Que no tengan Que ser agradecidos Que ellos deben De serlo Independientemente De los celos Que le tengan A Leska Pero bueno Déjame saber Que opinas En los comentarios Al respecto Por otro lado Dice Lupillo Que quieren estar En la final Primero y segundo lugar Lupillo Sabemos que si Va a estar en el podium No sabemos bien Que lugar sea Pero va a estar En el podium Pero a Leska No a Leska Definitivamente Bueno no sé Yo considero Que sería Un sexto lugar Un quinto lugar Pero ella No se mete al podium No se mete a ver No se mete a ver No se mete a ver